y ya lo mando a picar listo nos podemos ir ya eso es para la gente de puerto rico textil 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 saca la bailar le diste gracias al día de hoy se han repetido llevan 3 o 4 años ya en esa que estamos haciendo por aquí hoy que tengo como correr uno de pollitos este batatita que apuntó frito sácalo a bailar por dentro como una mosca por ahí el cabeche sácalo a bailar buenos días puerto rico buenos días mundo le diste gracias a bien el día de hoy y tú ese lechón blanquita también tenemos que reunirnos pidieron otra otra estación para metrón y necesito de cinco a seis mozos adicionales ok mira qué rápido mira qué rápido ni si te acabo de decir eso ya está resuelto tres estaciones para servirle a cinco mil personas a la hablar que no habiendo otros como los mejores no hay no hay dudas sobre eso me acaban de llamar de allá y están súper contentos están repitiendo con nosotros porque el servicio me dicen que es espectacular y que la comida está que estén que es lo que hay ustedes tú estás como que muertido y este es un día libre bien cuarto bate papi que estamos haciendo por aquí picando lechoncito que rico este calorcito que sale de ese lechoncito tenemos arroz con costilla cuajito el pollito que ya vieron que estaba friendo de seis todos por aquí tenemos por aquí la bolsilla sin sangre la bolsilla que en chile que envicia la yuga que ya vieron por ahí también los maduros de delia no hay quineos lo que no lo estamos guardando para los gatering tenemos por aquí la malanga y tenemos el ñame sacala a bailar a toda esa gente que quiere pedir que llevo una semana diciéndole que voy a hacer la página cerré la página ya la página está cerrada han venido para acá no estoy cogiendo órdenes para llevar ni para si las vienes a recoger tienes que venir aquí el 16 y el 17 ok no estamos cogiendo órdenes adicionales para el 16 ni para el 17 a menos que vengas aquí y la pidas el 16 o el 17 ok pero ya buquearla no puedo buquearla porque tenemos demasiadas órdenes y voy a quedar mal contigo ahora si vienes aquí a la fila si vienes aquí al negocio con muchísimo gusto te podamos atender ok así que lechonero amigo tu boca list lechón tuvo después del 17 como a las 3 de la tarde 4 de la tarde se va a prender la página para que la inundes con las órdenes del 24 del 31 y te vuelvas loco por ahí pidiendo así que hay un refrán que dice que es realizada no muere gente de la noche y margarita así que los que se murieron fue porque no estaban pendientes así que esperamos aquí hay unos cuantos postres citó que tienen que venir a buscar lo que están espectaculares así que otra vez así que así que así que así que despídase bye